Gaviota llega un poco retrasada a la oficina y Salinas está muy preocupada porque cree que los va a dejar el vuelo. Esta le dice que qué pena con él, pero es que la mamá antes de salir le echó un sermón. Gaviota y Salinas se despiden de Marta y le dicen que queda encargada de todo, de la correspondencia, y se van rápido a coger el carro para irse para el aeropuerto. Sebastián trata de impedir que Paula viaje a Casablanca. Esta dice que no, que ella ya está segura de que quiere ir. La le dice que no entiende por qué quiere que cancele su viaje, si es para meter a esa mujer en la hacienda y ella no lo va a permitir. Sebastián le dice que no vaya, pero ella le dice que él le está prohibiendo que vaya a su hacienda, si es su hacienda y tiene derecho a invitar a quien le dé la gana y además vive ahí con su marido. Sebastián le dice que él sabe muy bien cuáles son las intenciones de ella y que simplemente quiere que puedan recibir a los compradores en la Casablanca en paz, que no quiere problemas. Paula le dice que a la gaviota también y eso ya no lo va a permitir, que ella no se lo aguanta. Aunque Sebastián insiste, no logra convencer a Paula y ésta le hará la vida imposible en la visita de gaviota y los compradores a Casablanca.